Música Espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión les voy a hacer un video de favoritos básicamente mostrándoles cuáles son los 10 productos que me han gustado más en estos meses y esto lo voy a hacer porque mi amiga Brenda Silva en poco tiempo va a venir para acá, para México y quiere ver si puede conseguir algunos de los productos que yo pudiera recomendar estos son productos que a mi me han funcionado y que me han gustado mucho y que sobre todo son muy económicos y bueno antes de comenzar de manera muy rápida quiero mandarle un saludo muy especial a Elena Zapata muchas gracias por dejarme en el video pasado tus recomendaciones de las máscaras de pestañas y créeme que ahora que tenga la oportunidad las voy a probar, así que espero que les guste y vamos a comenzar bueno lo primero que les quiero mostrar es este polvo, que es un polvo indeleble este polvo ayuda a hacer mate los labiales que no lo son y a hacerlos indeleble mi hermana y yo y la verdad es que nos ha gustado mucho ya que pues antes de que saliera todo esto de los labiales mate sobre todo pues tenemos labiales con brillo, humectantes y todo eso, sobre todo los de Bisú que tiene colores muy bonitos este polvo ayuda mucho a hacerlos mate y el precio aquí pues es muy económico, los pueden conseguir como que desde 15 pesos, 20 y del segundo producto que les quiero hablar es de este lápiz que es de la marca Shalala es en el tono taupe y bueno este me gusta mucho porque es un lápiz para cejas y tiene un tono muy bonito que no es como un café, como un café topo, o sea no le llega a los tonos naranjas ni rojos y es por ello que es muy bueno para hacer la ceja a mi no me queda tan bien para hacer la ceja pero de todas maneras lo he utilizado porque me gusta mucho y a la mayoría de los tonos de cabello pues les va muy bien y este lápiz pues cuesta a lo máximo 15 pesos así que sería también una muy buena opción, a mi me gusta mucho este producto además de que también tiene muy buena duración y la pigmentación también es muy buena trae sus sacapuntes aquí para que ya no andes perdida buscándolo por todos lados bueno por otra parte algo que me ha gustado mucho en estos tiempos son los cuartetos de Bisú en lo personal este es el número 27 yo comencé a probarlos porque la verdad es que considero que no podemos llevar así como que la mega paleta de 200 colores en la bolsa entonces estos son muy prácticos para un look rápido este es el cuarteto 27 pero también el número 29 me gusta mucho porque principalmente son tonos neutrales que puedes utilizar para diario y los puedes ir modulando para hacer diferentes tipos de looks bueno obviamente no demasiados pero si varios y estos pues yo creo que no pasan de 35 pesos o 40 cada uno de los cuartetos por muy caros que estén siguiendo con otro producto tengo este que es de la marca Diamond Beauty que es un fijador de maquillaje junto con este que es de la marca Maki y Arte que se llama Moksha Face cualquiera de los dos es muy muy bueno yo he probado ya los dos de hecho este ya se me acabó ya necesito otro y el que va a ser más económico es este que a lo mucho llega a costar unos 40 pesos y este llega a costar hasta 50, 60 pesos pero la verdad es que me gusta mucho de manera personal este me gusta por los olores que tiene este no se maneja por olores pero como les digo de todas maneras funciona bastante bien y es más económico lo que hace este producto es que el maquillaje no se vea como que tan acartonado y de repente como que si se llegan a ver algunas líneas o algunas partecitas como que esto es baking esto es contorno, esto es polvo, ayuda a que todo se homogeneice y también a balancear el pH de nuestra piel si lo utilizamos antes del maquillaje y a que nos dure un poquito más si lo usamos después de aplicar todo el maquillaje otra cosa que me ha gustado mucho y esto ya no tiene que ser sorpresa para ustedes es este polvo de prosa este ya es el tercero que utilizo y la verdad es que a mi me gusta muchísimo su precio la verdad es que no se en cuanto lo puedan llegar a conseguir a mi me ha costado 40 pesos pero la verdad es que es muy muy bueno el producto yo pagaría a lo mejor hasta unos 50, 55 pesos por este producto en lo personal el que más utilizo es el natural 1 porque siento que el natural 2 ya no me queda tanto como que para el baking así que prefiero llegar a mezclar uno con otro para que no quede ni tan claro ni tan oscuro y me funcionan bastante bien de manera personal cuando termino de hacer el baking y aplico mi fijador de maquillaje al sentir esta parte de acá se siente como piel de bebé como que muy suavecito como si fuera casi casi talco tiene muy buena manera de fijarlo y de que no se quite tan fácilmente me aguanta muy bien todo el día a excepción por los brillos que me llegan a salir en esta parte super grasa que tengo de la piel así que es un producto que yo recomiendo mucho porque me ha gustado mucho más que por encima del organics por otra parte tengo labiales de Jordana estos son de la línea mate no sé que tan fácil sean de conseguir en Estados Unidos de los más favoritos que ahorita les podría mencionar tengo este que la verdad me encanta es el número 61 Classic Nude es un nude perfecto pero no para pieles tan tan claras sino para pieles más o menos así como que un poquito medianitas tengo también este otro de la línea normal que se llama Hip Rose es el tono 191 y ahí se ve más o menos cuál es el tono y por último tengo uno que se llama Poppy Pink que es este de acá y es el número 63 la verdad es que estos productos son muy buenos porque son mate y los que no son mate se pueden matificar con el polvo huelen muy rico y también otra parte que es buena es que son muy económicos por mucho, por mucho, por mucho llegan a costar 35 pesos por otra parte hablando de labiales también quiero recomendar estos unos son de la marca organics que ya tienen una nueva presentación que es esta pero les voy a hacer una reseña posteriormente y estos son la versión anterior pero les quiero mostrar este tono que es el tono amor es un rojo en tono mate indeleble que es precioso de verdad a mí me encanta se ven un poquito más claros por la luz pero el tono está precioso si puedo dejarles una foto en Instagram se las voy a dejar estos labiales yo me he dado cuenta de que como que tienen diferentes olores por ejemplo este huele como a canela y este huele como a uva me gustan mucho estos productos y su precio máximo yo lo he visto en 35 pesos en Instagram y bueno como siguiente producto tengo estos labiales de Quejel Javive que algunas personas no les gustan porque dicen que como que resecan mucho los labios de manera personal en cualquier tipo de labial indeleble mate que utilice primero utilizo un humectante que sea bueno para mis labios para que se trate de evitar eso de cualquier manera pues obviamente no yo siento que no podemos pedirle todo a cualquier labial y menos a unos tan económicos estos labiales yo en lo máximo que los he visto son en 40 pesos ya así como que exagerándole y este es el tono natural que también es un tono muy muy bonito a mí me gusta muchísimo y siento que estos no sé como que huelen como que entre sandía creo que huelen a sandía yo creo que ese sería el olor que yo diría este producto no lo pueden conseguir así como que en tiendas normales este yo lo compro en Walmart estos son los hidratantes de Ruivo yo ya les he hablado muchísimo de estos hidratantes los pueden conseguir en el tamaño de los CEOs entonces si se pueden dar cuenta es el mismo tamaño y a mí me gustan porque tienen olor sabor y humectan bastante bien este de manera personal es el de sandía y la verdad me encanta además de que me ha sido eterno así que está súper bien y bueno chicas de máscaras de pestañas no les voy a hablar ya porque ya les hice un video sobre eso que les voy a dejar el link en la caja de información básicamente nada más les quiero mostrar que estos son como que mis súper favoritos este es el de organics que es el de tapa rosa este es el de shairi que es el de tapa morada este es el cepillito y este es el de vela que es el de tapa roja si quieren más información sobre estos rimel les recomiendo ver el video de mis máscaras de pestañas favoritas porque ahí les doy precio y todo lo demás sobre estos productos aquí se los dejo por si les quieren sacar un screenshot y pues bueno estos son los que más me gustan quiero mencionarles dos rubores que a mí me tienen completamente encantado para el diario me gusta utilizar este que es de Jordana se llama es el número 42 se llama Rich Surve no sé si lo pueden alcanzar a ver ahí y este lo utilizo para diario a mí de verdad me encanta siento que tienen buena pigmentación y pues sí la verdad es que me gusta muchísimo y el siguiente que lo utilizo más como para ocasiones especiales por aquí que tiene el glow y acá todo muy bonito es este rubor que se llama Coral es el número 20 de Bisú y este como les digo tiene es un tono rosado muy muy bonito pero como que tiene el glow como un iluminador es muy muy bonito este rubor y los de Jordana suelen ser un poco más caros los de Bisú rondan como entre 25 30 pesos no los he visto en más y este lo he visto en 35 o una vez lo vi en 40 pesos pero ya se me hizo muy exagerado así que es este de acá y bueno chicas ya por último quiero mencionarles esta base de maquillaje que es la Jordana Complete Cover la verdad es que esta base a mí me ha gustado mucho siento que es muy económica cuesta por lo mucho 80 pesos y tiene varios tonos de color yo les recomiendo llevar una base muestra para que puedan escoger su tono yo soy el tono 06 y la verdad es que me ha gustado mucho yo de manera personal a mí me gusta un poquito más que la de Bisú pero bueno obviamente yo respeto todas las opiniones también la de Bisú me gustó pero siento que para pieles grasas yo recomendaría más esta además de que la cobertura también es muy buena y bueno muñecas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que si quieren dejarme ustedes también las sugerencias de sus productos favoritos en estos últimos tiempos me lo pueden hacer aquí abajo en la caja de los comentarios o para cualquier petición de video así como la caja de los comentarios también tengo una cuenta en Instagram todos los links que les tenga que dejar van a estar aquí abajito en la caja de información ya saben que yo las quiero muchísimo les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye 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 bye